Bueno, nosotros como vos bien señalabas en el inicio, hemos, como todas las instituciones educativas del país, desde el momento del inicio del aislamiento, se generaron distintos dispositivos para poder sostener el desarrollo de las clases. Como vos sabés, nosotros en la Facultad de Humanidades tenemos no solo las carreras universitarias que forman parte de nuestra propuesta, en el cual también se montó todo un dispositivo que fue mejorándose en el transcurso del cuatrimestre y que, bueno, hoy también nos encuentra en mejores condiciones para iniciar el segundo cuatrimestre. Pero también en la Facultad tenemos seis escuelas, de las cuales tres de ellas son escuelas de educación obligatoria. La Escuela Normal de Paraná, la Escuela Alberdi y la Escuela Almafuerte, en las cuales desarrollamos en el primer cuatrimestre un sistema que se llamó Contenidos de Contingencia que implicaba, digamos, subir las actividades en las páginas web de nuestras escuelas y establecer medios de comunicación alternativos entre escuela y familia, docentes y estudiantes. Pero nosotros, como en general hemos evaluado, estábamos necesitando una herramienta que pudiera ir resolviendo una serie de situaciones en vistas a que nos espera seguramente un semestre también en aislamiento, más allá de que pensamos que tal vez pueda haber un regreso, pero ese va a ser parcial, y por ende vamos a tener que convivir con sistemas de educación a distancia, tal vez conviviendo con los sistemas de educación presencial. En ese sentido, nosotros evaluamos una serie de dificultades que tenía o que tiene toda la implementación, y en particular, uno de los aspectos que creíamos necesario era unificar toda la propuesta educativa en una única plataforma. Por otra parte, creíamos que esa plataforma tenía que permitir distintas herramientas de interacción entre docentes y estudiantes a través de distintos canales, e incluso muchos de ellos también sincrónicos, o sea, que permitan en el mismo momento conectar estudiantes y docentes para fortalecer el vínculo pedagógico. Pero así también otros canales, como los que tienen esta plataforma, que permite una serie de desarrollo de actividades, de trabajo en foros, pero sobre todo porque es un entorno seguro, es un entorno meramente educativo, como sabrás y como todos saben, mucho de la propuesta educativa en este inicio del año se desarrolló a través de redes particulares, de redes sociales como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, y esta mezcla de lo privado con lo laboral o el ámbito de estudio con el ámbito íntimo, trae una serie de dificultades que creíamos que no eran las mejores condiciones para poder enseñar y aprender en este contexto. De este modo, hemos trabajado en el desarrollo de una plataforma educativa diseñada especialmente para los niveles inicial, primario y secundario, que implica que toda la propuesta educativa de nuestras escuelas se va a desarrollar dentro de esa plataforma, permitiendo, bueno, como te decía, unificar la plataforma, darle muchísimas más herramientas a los maestros y profesores para que puedan desarrollar las clases, a las familias también, un único lugar donde ingresar y donde desarrollar las actividades, y también potenciar justamente las posibilidades del vínculo pedagógico, ¿no? ¿Esto va a poder ser utilizado en todos los niveles educativos o solamente está planteado para los colegios primarios y secundarios? Hablando concretamente de la plataforma. Claro, no. En este momento tenemos, por así decirlo, dos plataformas. Una que es la plataforma habitual que usa la facultad, que es el Moodle, donde se desarrollan todas las carreras de nivel superior o universitario. Y en el caso de los niveles inicial, primario, secundario y las escuelas de educación artística, que también se van a implementar en la Escuela de Música de Paraná, en la Escuela de Artes Visuales de Paraná y en la Escuela de Música Celia Torrada y Uruguay, van a estar dentro de la plataforma Arandu. O sea, van a desarrollar su propuesta educativa dentro de la plataforma Arandu. ¿Todas las asignaturas van a estar allí? Todas las asignaturas, todas las propuestas institucionales también. O sea, no solo tenemos asignaturas, sino talleres. Como sabrás, nosotros tenemos talleres que le llamamos de prolongación de jornada en el desarrollo habitual, ¿no es cierto?, que tienen que ver con talleres que van desde el ajedrez hasta el mural o la natación, incluso en tiempos, entre comillas, normales. Y también talleres de educación sexual integral, talleres de plurilingüismo. Bueno, toda la propuesta educativa que desempeñamos en nuestras escuelas, que tiene que ver con las asignaturas tradicionales, pero también con una serie de actividades que se desarrollan como parte de nuestra propuesta, van a estar todas dentro de esta plataforma educativa. Interesante también remarcar la seguridad, ¿no?, en el marco de esta virtualidad que seguramente llegó para quedarse y sobre todo pensando en las madres y los padres que están en contacto permanente también con los chicos y que necesitan esta seguridad al momento de estar en contacto con Internet. Sí, claro, sin duda. Sobre todo porque además hay un aspecto que tal vez no se ha desarrollado mucho, pero que nosotros siempre tenemos presente, que tiene que ver con esta cuestión de la soberanía de los datos, ¿no? Pensemos que nosotros cuando usamos las redes como Meet o como esta misma Zoom, estamos, por así decirlo, usando y generando, por así decirlo, una base de datos con nuestra información que después puede ser que es usada generalmente por los sistemas o por las empresas privadas para distintos fines, ¿eh? No es casual que cuando tengamos una charla sobre una ciudad en particular, habitualmente nos llegan ofertas de alojamiento o de viajes hacia esa ciudad, ¿no? Eso es porque generalmente las empresas, nosotros cedemos nuestros derechos para que, bueno, que sean utilizados a cambio de usar estas herramientas de manera gratuita. Pero en este caso, toda nuestra plataforma está desarrollada en un sistema que es de código abierto, que es el sistema Moodle, que utilizan todas las universidades del país, en general las públicas y la mayoría de las universidades del mundo. Pero además, toda esta información está alojada en servidores de la ARIU, que es la Red Interconexión Universitaria de la Argentina. O sea que toda esta información y todos los contenidos que producimos y todos los intercambios y todos los materiales que se producen, porque pensemos acá que hay un gran caudal de creatividad y de conocimiento que todos nuestros maestros y profesores ponen y han tenido que desarrollar para poder llevar a cabo sus clases. Bueno, todo eso, incluso las conversaciones y los intercambios, está resguardado. Porque además, como sabemos, ¿no es cierto?, el ingreso tiene una contraseña, tiene una clave. En el aula solo van a estar, por supuesto, los maestros y sus estudiantes. En el caso de los más chiquitos, por supuesto, los papás. Pero digamos, es un entorno seguro y en términos también de la docencia genera un espacio donde lo laboral no está mezclado con lo personal o lo familiar, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuándo va a poder comenzar a utilizarse la plataforma? Bueno, nosotros, la plataforma, en este momento, todos los docentes de las tres escuelas que mencionaba al inicio, están en un proceso de capacitación. O sea, el equipo de la Secretaría de Escuelas, que ha llevado adelante todo el desarrollo de Arandu, está abocado ahora a la capacitación de todos los docentes de estas tres escuelas. Esta capacitación es de dos semanas, inició la semana pasada y continúa esta. Y a partir del 12 de agosto van a empezar a estar habilitados los contenidos para las familias. Por supuesto que en estas semanas las familias tienen actividades planteadas a partir de lo que ha quedado de la primera parte del año y de otras propuestas que se han subido de manera de que los chicos también estén desarrollando contenidos y haciendo actividades de aprendizaje. Hemos trabajado fuertemente en la capacitación docente y para eso se ha consolidado un equipo que en este caso va a capacitar a todos los maestros y profesores, sino que además va a acompañar durante todo lo que resta del año el desarrollo de la propuesta, para resolver problemas, para evacuar dudas, incluso también va a haber una ayuda para las familias que lo necesitan en términos del uso de la plataforma que en definitiva no es más compleja que las distintas aplicaciones que usamos a diario. Por supuesto también que tiene todo un diseño visual adecuado para lo que es el trabajo con niños, también implica, por así decirlo, la posibilidad de una cantidad de actividades que se pueden desarrollar todo dentro de la plataforma, ¿no es cierto?